El juzgado Undécimo de Paz envió a prisión a Mario Hueso, quien ha sido acusado de asesinar a su compañera de vida, la periodista de la prensa gráfica Carla Turcios. Durante la audiencia, Hueso sostuvo su inocencia, pero no pudo explicar la razón por la que el celular viajó hasta Santa Rosa, Huachipilín, Metapán, el día en que fue encontrado el cuerpo en ese lugar. Usted estuvo siempre en posesión de su teléfono celular. Sí. ¿Cómo justifica el rastreo que hicieron a través de la gente? No tengo manera de justificarlo y eso es lo que a mí me parece rarísimo. Entonces, no tengo manera y yo te digo, yo soy el primero que me asombro y veo las pruebas y todo, y en lo que es el rastreo de teléfono, pues, si yo estuviera al otro lado, yo me culpo y yo digo, yo soy Mario culpable, pero como yo fui el que el teléfono nunca se separó de él, no tengo idea de cómo salió eso, cómo será ese caso. La Fiscalía General de la República acreditó que Hueso nunca golpeó o le gritó a su expareja antes del feminicidio. Pero a través del estudio del ciclo de violencia, básicamente eso es lo que sucede, que el agresor manipula la mente y las emociones de la víctima para hacerla estar sometida a la voluntad y al control no solo físico, sino psicológico también de él. Eso es parte del ciclo de violencia. Sin embargo, las fiscales señalaron que Turcio se ejercía presión contra su expareja por razones económicas y estaba pensando en separarse de él, lo que pudo detonar su ira el día del crimen. Y sí, hemos dejado claro que sí existía misoginia en la conducta del señor Mario Hueso. Este es un informe para laprensaráfica.com